El oaxaqueño José Mendoza López fue el mayor héroe del ejército de los Estados Unidos. Nació en Santiago y Huitlán Plumas, Oaxaca. Fue sargento de primera clase y galardonado con la medalla de honor por su valor en el combate de la Batalla de las Ardenas, donde combatió el ejército nazi de Adolfo Hitler. De niño la orfandad lo obligó a migrar a Brosby en Texas. En 1934 conoció un grupo de miembros de la Marina de los Estados Unidos que lo motivó a incorporarse a la flota de carga estadounidense a los 26 años. En 1944, durante la Batalla de las Ardenas, protegió el flanco derecho del pelotón de su compañía. Según las crónicas militares de aquella época, fue un héroe al saltar un agujero, donde montó su arma y comenzó a disparar contra los soldados alemanes, abatiendo a 150 de ellos, salvando a su compañía. El sargento López murió a la edad de 94 años, tuvo cinco hijos y estuvo casado durante 64 años. De acuerdo a las notas periodísticas, se dice que el sargento López agradeció a la Virgen de Guadalupe por sobrevivir durante la Segunda Guerra Mundial. La Virgen de Guadalupe